Amado mía, tú, el fuego que me consume, la brisa que me acredita, el agua que me da vida, amado mía. Yo, la triste me canto en ti, y esto me vi a ti, perdiéndote en mi amor, amado mía, amado mía. Amado mía, amado mía. Amado mía, amado mía. Amado mía, amado mía. Amado mía. Amado mía, amado mía, amado mía, amado mía. Vaya, vaya, te estoy esperando, vaya, vaya, pero me estoy muriendo. Esa me ha bailada, la luna reía, el alma sufría, y él me miraba. La piel me quemaba, la mar y la mar, el tiempo se abriga, y él me miraba. Y escuché una voz que venía del mar, llegó y me dijo adiós, me dejé fascinar. Recuerda que desde entonces se hacía el canto de una tidera, que se pierde en un román, se vuelve cada cadena. Vaya, vaya, te estoy esperando, vaya, vaya, pero me estoy muriendo. Vaya, vaya, te estoy esperando, vaya, vaya, pero me estoy muriendo. Esa me ha bailada, la luna reía, el alma sufría, y él me miraba. La piel me quemaba, la mano sufría, el alma se abriga, y él me miraba. Ay, 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 ay ¡Vaya, vaya! ¡Esto quiere esperar! ¡Fuerte el aplauso para Fabiola y Gilson! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuerte el aplauso para Fabiola y Gilson! 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 ¡Fuerte el aplauso para Fabiola y Gilson!